Muy buenas tardes, empezamos la segunda videoconferencia de Asimus, el ciclo de conferencias, esta vez dedicada al sistema de bicicletas pública, a cargo de Esther Anaya, que es ambientóloga, actualmente está haciendo doctorado en Londres, en el Imperial College, y el sistema que vamos a utilizar es el de siempre. Durante unos 40 minutos ella va a hacer una exposición, en ese tiempo el público podrá hacer preguntas que tienen que formularse a través del correo electrónico, al correo electrónico que hemos indicado en el mensaje, que es info.asimus.es. Entonces, yo que estoy a su lado, se las traduciré, se las trasladaré, para que ella pueda dar respuesta a las inquietudes o temas que se planteen por este canal. Ya sabemos que en el canal de YouTube no hay posibilidad de interaccionar de una forma clara y eficiente. Elegimos este sistema complementario. Esta conferencia se puede ver en directo o se puede ver a posteriori también, se puede replicar, ustedes la pueden replicar a sus personas conocidas, porque se emite a través del canal de YouTube de Asimus Iberoamérica, por tanto, siempre está disponible. Y antes de dar la palabra a Esther, indicarles que la tercera conferencia será probablemente el día 4 de septiembre, lo confirmaremos, y tratará sobre el tema de los BRTs y, concretamente, un análisis crítico del sistema de Transmilenio, el sistema potente de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. Creo que este será el día 4 de septiembre y ya les enviaremos oportunamente este dato. Sin más, doy la palabra a Esther y ella va a empezar su conferencia. Muchas gracias. Esther, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Pau. Gracias a todos los asistentes, que creo que sois más de 100, por estar ahí y para mí es un placer también estar hablando para la Quinoamérica y para mi país, para España. Espero que estéis empezando una buena tarde, creo, por ahí deben ser alrededor de las 12. Y también agradecer a los compañeros de Asimus, de la que formo parte, por invitarme a charlar sobre un tema en el que llevo muchos años interesada y que aún me sigue dando mucho que pensar y espero que nos sea muy interesante a todos todas las reflexiones que traigo y que permita que podáis también hacer preguntas al final. Os invito a que lo hagáis y, si no, a través de mi correo electrónico, que también está en la última diapositiva de la presentación. Yo creo que preferiré ir mostrándoos la presentación y hablar sobre ella. A ver si lo hago bien. Aquí. Aquí, ok. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues, como os decía, vamos a hablar hoy sobre bicicleta pública. Pau me propuso este título, yo era un poco reticente a hablar de éxito. Y la manera como voy a orientar esta presentación es ir repasando un poco los temas más punteros, más interesantes, un resumen también global de cómo está el tema de la bicicleta pública. Ahora os comentaré los contenidos. Pero lo importante y lo que creo que nos va a dar más juego a todos es la reflexión final en las conclusiones para intentar contestar esta pregunta de por qué tienen éxito los sistemas de bicicleta pública. Comenzar solamente mencionando que me voy a basar en materiales que he trabajado previamente, en materiales que estamos trabajando también desde el Observatorio de la Bicicleta Pública en España. Creo que Alberto Castro, que es el otro investigador con el que estoy realizando este proyecto, me estará escuchando también hoy. Y también comentaros que se basa también en publicaciones y en investigaciones que estoy llevando a cabo en estos momentos. Entre ellos, el balance general de la bicicleta pública en España, que publicamos también con Alberto en el 2012. Y bueno, hay publicaciones académicas que estoy preparando en estos momentos. Los contenidos de esta presentación van a ser una introducción que va a constar de una definición rápida, más que nada para que todos estemos de acuerdo un poquito en la puntualización, porque por bicicleta pública podemos entender diversas cosas diferentes y para estar de acuerdo en una definición que nos permita avanzar sobre el tema. También voy a repasar un poquito el panorama global. Voy a dar también una pincelada de lo que está pasando en España, aunque como os decía, tenéis todo el trabajo del Observatorio de la Bicicleta Pública en España para que os podáis informar sobre los últimos datos que hemos extraído de nuestro país. Y voy a seguir hablando del rol de la bicicleta pública en general. Voy a hablar de temas de integración, que van a ser múltiples tipos de integración. Voy a hablar de retos de la bicicleta pública. Y finalmente, a través de todo ese material que voy a estar mencionando, voy a intentar hacer unas conclusiones que reúnan unas pequeñas herramientas para el éxito, que va a ser un poco lluvia de ideas, a ver qué podemos extraer de ahí. Seguro que me dejo algo y seguro que podéis aportar por el email, como os ha dicho Pau antes, y intentar responder esa pregunta inicial. Y bueno, finalmente también os doy unos recursos para que posteriormente a la presentación podáis consultar e informaros más si ese es vuestro deseo. Comenzando un poco evolución global, voy a intentar ir un poco rápido, mi presentación es larga, pero creo que así tendréis también bastante material para hacer esa reflexión que intentamos hacer hoy. Y pues como os decía, lo primero es esta evolución global, como veis es casi exponencial, el número total de sistemas de bicicleta pública que están funcionando en el mundo. Cada año se van añadiendo sistemas. Ha habido un pequeño bache en el 2012, pero volvemos a remontar y estamos subiendo desde el 2006-2007. Esto es a nivel internacional, está citado de un paper académico muy reciente. Y bueno, ¿en qué se basa un poco esta distribución global de los sistemas de bicicleta pública? He puesto aquí dos imágenes, una de 2011 y otra de 2015, para que veáis los últimos cambios en qué áreas se han centralizado. Y como veis ha habido, en primer lugar, quizá una densificación, incluso más de la que había antes en Europa, aunque con cierres, que son estos puntitos rojos de acá. Bueno, esto es The Bike Sharing World Map, que creo que muchos de vosotros conocéis. Es un blog que va colgando también esta información, o sea que lo podéis googlear y presenciar este mapa, cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo he, la fotografía de julio es la de hoy. Y las otras dos áreas que me gustaría que llamara la atención es, sobre todo, Asia, aquí. Está muchísimo más denso, como veis. Y también Latinoamérica se ha densificado un poquito más. Deciros que ahora mismo China es el país con más sistemas de bicicleta pública en el mundo, y que el sistema más grande es el de Wuhan. Como veis, superando a todos los existentes por mucho. Pues es un sistema que tiene 90.000 bicicletas en la ciudad china de Wuhan, cuando en Europa, pues el más grande es el de París con 20.000. Esto es un poco para que os hagáis la idea de cómo está el panorama global. La pequeña pincelada española viene de nuestra base de datos, de la que gestionamos Alberto Castro y yo en el Observatorio de la Bicicleta Pública en España. Es una fotografía reciente, corresponde al año pasado de la evolución hasta el momento. Como veis, desde el 2011 han habido más cierres que aperturas, pero muchos sistemas se mantienen. El pico, llegaron a haber más de 100 sistemas en funcionamiento, ahora mismo hay 65 y bueno, ha habido una progresión, como veis, en esta forma de una gran curva casi exponencial, y luego una bajada que parece que se está manteniendo. Este es un poco el panorama que tenemos aquí en España. Unas reflexiones en torno al rol de la bicicleta pública. La bicicleta pública se enmarca en el concepto del transporte compartido. Aquí os he puesto un poco varios temas que confluyen con ese concepto de lo que es la movilidad compartida. Uno de ellos es el tema, pues, claro, del car sharing. Y como veis, desde el principio, por ejemplo, aquí en Barcelona, Bicicleta se asoció al uso del car sharing con unos descuentos, un sistema de descuentos. Como sabéis, en París también el Belip se asoció a otro proyecto muy parecido, pero con coches, el Autolip. Y bueno, nada más comentar que se enmarca, como veis en esta web, en lo que es todo el transporte compartido. Car sharing, ride sharing, bike sharing y otros sistemas similares. A mí me gusta decir que la bicicleta pública hace un rol también de visibilización de necesidades y conflictos, que cuando se introducen en una ciudad y provoca ese pequeño boom, ese aumento de usuarios de la bicicleta en las calles, aunque solamente sea en relación a la bicicleta pública, pues esto provoca unos temas de visibilización de un transporte que puede ser marginal y que está aumentando, como es la bicicleta, pues que puede también expresar a la vez necesidades de infraestructura, de tener más espacios para la circulación en bicicleta, aunque sean compartidos, segregados o compartidos. Y también expresa conflictos, sobre todo muchos sistemas han tenido conflictos con peatones, por el hecho de que los usuarios de bicicleta pública, al tener menos experiencia en la circulación ciclista, algunos de ellos han preferido utilizar los espacios peatonales generando ciertos conflictos. Y esto parece que se ha dado en bastantes ciudades. A lo largo de esta presentación mencionaremos un poco temas recurrentes que se están dando en bicicleta pública casi en todo el mundo. El rol de la bicicleta pública yo creo que también es marcar o acompañar una transición hacia un transporte más sostenible. Aquí he puesto, no os asustéis, es un gráfico que corresponde a un marco conceptual, teórico, académico muy interesante, que es la teoría de las transiciones de Franz Gilles. Y solamente deciros que yo creo que la bicicleta pública está formando parte de este cambio que empieza por abajo y que se va a introducir en el régimen existente y que se va a unir a otras cosas que están también circulando hacia ese régimen, esos nichos que están abriendo grietas ahí. ¿Cómo se abren esas grietas que nos van a permitir ir avanzando hacia un modelo más sostenible? Pues bueno, se pueden abrir de muchas maneras y me gustaría mencionar una de las maneras en que se puede introducir el cambio en esa transición hacia la movilidad sostenible. Y ese tema de los shocks o las catástrofes o momentos determinados en los que pasan disrupciones muy grandes en los que el sistema pues permite la entrada de nuevas ideas y se puede generar un cambio. Aquí he puesto una anécdota, simplemente un juego que crearon en una web sobre cómo sobrevivir al apocalipsis zombie con el bike sharing. Es simplemente una broma de una web. Pero lo que sí que me gustaría mencionar son varios episodios de grandes disrupciones que han pasado, y esto sí que ha pasado a nivel global internacionalmente en todo el mundo, como son terremotos, tsunamis, huracanes, grandes huelgas en grandes ciudades o grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos. En todos ellos la bicicleta, incluso la bicicleta pública, ha tenido papeles muy relevantes y creo que son momentos en los que la gente accede a probar un sistema de transporte al cual a lo mejor no se había acercado aún lo suficiente y puede comprobar lo útil que es en situaciones en las que otros transportes no pueden participar en la movilidad por las circunstancias excepcionales que se dan en estas disrupciones. Me parece un tema interesante que puede acompañar en esas transiciones. Pasamos ahora a hablar de la integración de la bicicleta pública. Yo le llamo múltiple integración porque tenemos que integrar ese nuevo modelo de transporte, esa nueva movilidad, ese nuevo servicio de movilidad, tanto en la ciudad como en un sistema de movilidad existente y dinámico, como en un sistema de movilidad ciclista, que puede tener unas infraestructuras, que puede tener también unas redes sociales, puede tener también todas sus características ya en marcha y, por último, también internamente es una integración de diferentes cosas, generando un sistema, la propia bicicleta pública. Entonces, voy a ver si os acompaño en estos cuatro puntos para que podáis entender esta múltiple integración y a ver qué os parece este concepto. En cuanto a ciudades y bicicleta pública, pues las ciudades tienen una configuración, una construcción, un medio ambiente construido en el cual de repente aparece una estación con bicicletas en la superficie, en ese mismo paisaje y tiene que integrarse de forma social, como vemos en esta infografía de aquí, y bueno, y también a la misma manera, en el momento en que se integran en la ciudad, comienzan a cambiarla, comienzan a participar en la ciudad y entonces comienzan a ser elementos dinámicos que forman parte de la ciudad también. Y esto, por ejemplo, nos ha llevado a una investigación muy reciente, que es esta de aquí, sobre el sistema VIXI de Montreal, que resulta que un estudio de McGill, que también es una academia, una universidad, ha visto que, analizando el coste de suelo, que al haber colocado estaciones de VIXI, de bicicleta pública en la ciudad de Montreal, esa superficie de suelo ha aumentado de valor a través del tiempo. Y además creo que el ratio es 2,7, como veis ahí se ve muy pequeñito, pero es un 2,7 de aumento en un año desde que se ha colocado el sistema, el primer año de colocación del sistema. Eso tiene también otras implicaciones, que luego saldrán también en los temas sociales, que es el tema de equidad, por un tema de gentrificación también, en el cual podrían estar participando estos sistemas. Pero esto es otro debate que, como os decía, veremos luego. Otro de los puntos de integración es en el sistema de movilidad, y aquí sí que es un tema que también he trabajado bastante, y he clasificado las diferentes integraciones, en este caso con el transporte público, que es lo que podemos revisar un poquito en cuanto al sistema de movilidad, y son cinco tipos de integraciones, como veis aquí, informativa, física, operacional y tarifaria, y por último en la gestión. En la tarifaria he puesto un interrogante porque, como os diré, como os comentaré cuando lleguemos, es un tema bastante complejo. Entonces, para recorrerlo un poquito y daros un poco de ejemplos en cuanto a lo que es integración informativa con el transporte público, la bicicleta pública se puede encontrar en paneles informativos, en los planos de información del sistema público, de transporte público, en el cual es muy importante que se superpongan las redes y que se encuentren los nodos y que se señale también cuáles son las confluencias de las redes, para que pueda haber ese trasvase entre redes, porque se ha visto que la intermodalidad es muy importante también en los sistemas de bicicleta pública. En cuanto a este tema de intermodalidad, pues la integración física también es otro de los grandes puntos. Como veis aquí, esto es una estación de bici en Barcelona, al lado de un metro, para fomentar esta intermodalidad, y a esto le llamo integración física. El otro tipo de integración, el tercer tipo, es una integración operacional, en la cual en un mismo soporte, como el ejemplo de la futura T-Movilitat que tendremos aquí en Cataluña, nos va a ofrecer, es tener en el mismo soporte los diferentes títulos de transporte y de utilización de la movilidad en la ciudad, como pueden ser también autopistas y aparcamientos, aparte de todo el sistema de transporte público y la bicicleta pública. Aquí, como os decía, el tema de integración tarifaria es más complejo, es más complejo porque el coste de un viaje en bicicleta pública acostumbra a ser más bajo que en el resto de sistemas de transporte público, con lo cual, al utilizar la ecuación de integración tarifaria, al menos en Barcelona, este punto aún no está resuelto. Quizá, si se llega a sistemas de tarificación de bicicleta pública en los que se pague por uso, esto se podrá realizar de forma más fácil y se podrán establecer descuentos y más sistemas de integración tarifaria. Por último, está la integración de gestión y el ejemplo que os pongo aquí es el de Transport for London, que es la autoridad de transporte metropolitano de la ciudad de Londres, que dentro de todos sus modos de transporte ha incluido el préstamo de bicicletas, el Cycle Hire, el sistema de bicicleta pública de Londres, préstandole la misma corporativa que el resto, con su logo y su color específico de funcionalidad. Otro tipo de integración en el que tenemos que enmarcar los sistemas de bicicleta pública es en la movilidad ciclista. Muchos ya conoceréis esta especie de flor en la que yo también he trabajado y llevo trabajando desde el principio que empecé a ver el sistema, a analizar los sistemas de bicicleta pública, que es que es interesante, es muy importante tener en cuenta que la movilidad en bicicleta tiene varios aspectos. Aquí los he intentado introducir todos, como es, empezando por arriba, la legislación, siguiendo con infraestructuras, de las cuales formaría parte la bicicleta pública, sería una de las infraestructuras aparte de lo que son vías ciclistas y otro tipo de redes de cohabitación y de los aparcabicicletas. También están las herramientas de planificación, los programas de educación y capacitación, los esquemas de participación ciudadana, la comunicación y la información, movimientos culturales como última adquisición de esta flor, que además en España, al menos, y estoy segura que en muchos de vuestros países, están teniendo una relevancia muy grande en cuanto a la integración de la movilidad ciclista en las ciudades. Para complementar esta idea de la integración de la bicicleta pública en un sistema ya de movilidad en bicicleta, siempre me gusta mencionar este ejemplo del plan de movilidad ciclista alemán, que además terminó en 2012, pero ya tienen uno nuevo y continúan reforzando esta idea de ir en bicicleta como un sistema. Y aquí ellos han intentado, de forma además gráfica, reunir todos los aspectos de lo que consta, el hecho de ir en bicicleta, de la movilidad en bicicleta, con todo tipo de servicios, todo tipo de infraestructuras, todo tipo también de esquemas de financiación, por ejemplo, como veis por aquí, pues bueno, hay un montón de detalles, no me voy a entretener, pero para transmitiros un poco la idea de que ir en bicicleta es un sistema en sí mismo y de que la bicicleta pública tendrá que integrarse ahí cuando la queramos introducir en una ciudad. El cuarto tipo de integración es ya la visión integral de la bicicleta pública, en sí el sistema de bicicleta pública tiene además todos estos mismos, curiosamente, estos mismos elementos que hemos visto para la movilidad ciclista, los reúne también cada sistema de bicicleta pública, pues tiene su normativa de uso, tiene que tener en cuenta las ordenanzas y la legislación aplicable en cada caso, tiene sus infraestructuras, en este caso estaciones, bicicletas, la flota que mueve las bicicletas también de una estación a otra, tiene sus herramientas, debería tener sus herramientas de planificación y tiene también elementos de educación, capacitación, participación y comunicación, que los he subrayado porque son los que un poco quiero ejemplificar rápidamente y por último también hay movimientos culturales dentro de la bicicleta pública porque hay un sentimiento de pertenecer a un club en algunos de los sistemas de bicicleta pública, por ejemplo en París, se ha fomentado mucho esa imagen y ha tenido mucha relevancia. Entonces, como os decía, vamos a revisar un poco estos tres elementos de aquí, porque estos tres y no el resto, porque creo que estos tres son los que menos se han reforzado y más nos hace falta observar ejemplos de otros lugares para poder incorporarlos, porque creo que además los beneficios son muy interesantes y además porque el resto de elementos ya se gestionan desde el tema de definición del sistema, desde un tema incluso anterior a que el sistema se ponga en marcha y yo estoy segura que muchos de vosotros ya los conocéis, así que he decidido revisar temas que a lo mejor no conocéis tanto, como por ejemplo en temas de educación, el Ayuntamiento de Londres ofrece sesiones de aprender a ir en bicicleta y sobre todo aprender a circular en bicicleta en la ciudad de forma gratuita a los usuarios, no solamente de la bicicleta pública, sino a cualquiera que quiera empezar a utilizar la bicicleta en cualquiera de los distritos de Londres. Es un servicio gratuito en el que tienes también grupos de cursos en grupo, pero también sesiones individuales en los que te acompañan en tu itinerario diario para ayudarte a vencer esas barreras que a lo mejor están evitando que tú utilices la bicicleta cada día. Temas de participación creo que son muy interesantes en tema de bicicleta pública, creo que en muchos de los casos que hemos observado y que hemos estudiado han sido temas claves para que estos sistemas tengan éxito y creo que el mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que hay que contar con la participación de todos los actores implicados desde el primer momento para que estos sistemas tengan éxito y sean satisfactorios para todos los grupos de la población y todos los actores implicados, o al menos lo más satisfactorio posible. Nunca va a llover a gusto de todos, pero al menos que todos estemos informados sobre cómo va a suceder todo y podamos decir, tengamos un canal para podernos expresar. Uno de los casos que he puesto aquí es el caso de la oposición que hubo inicial al sistema de bicicleta pública de Madrid, pues porque los empresarios madrileños que estaban empezando a alquilar bicicletas para turismo o a vender los vendedores de bicicletas, los comerciantes de bicicletas, se sintieron amenazados por el hecho de que un sistema de bicicleta pública pudiera ser una competencia para su negocio. Seguramente es solamente un tema parcial en cuanto a competencia, pero sí que es verdad que al no tener en cuenta el posicionamiento de estos grupos, pues corres el riesgo como organizador del sistema, como planificador del sistema, de tener una barrera innecesaria. En cuanto a ese tema de participación, el caso de cuando Bicic intentó subir las tarifas, tampoco quiero dar demasiados detalles, pero aquí os he puesto un par de noticias de lo que pasó en Barcelona cuando se intentaron subir las tarifas de Bicic, además que la tarifa anual con derecho al uso cotidiano que todos más o menos esperaban contratar, pues se doblaba de precio, con lo cual era una diferencia muy grande. Y una posición frontal de los usuarios que se organizaron, se manifestaron, se quejaron, enviaron quejas al organismo que recibe las quejas municipales. Y bueno, es importante aquí cuando se hace un cambio importante, sobre todo no solamente en tarificación, pero en diseño del sistema, consultar a los usuarios. Antes de ello, que ellos van a ser los que van a estar luego utilizando el sistema, de modo que van a ser ellos los que tienen que aceptar las nuevas condiciones y sentir que sus necesidades están cubiertas por esas nuevas condiciones también. El tema de comunicación es muy interesante, podría hablar mucho de él, porque además he estado trabajando en él últimamente, pero solamente comentaros que las campañas tienen que tener un discurso que evite el conflicto, que represente una imagen de la bicicleta positiva para todos los usuarios de la vía, aunque sea un tema de prevención o aunque sea un tema de evitar el conflicto entre peatones y bicicletas, como es este ejemplo que me gusta recordar, un ejemplo gráfico sobre dos campañas, una en Lyon y otra en Barcelona, de respeto mutuo entre peatón y bicicleta. Aquí la de Lyon, que es un poco la que pongo, que se ha tratado de forma positiva el tema, en una campaña en la cual se pide el respeto de forma muy gráfica, muy neutra, colocando precisamente toda esa cartelería al lado de las estaciones de bicicleta pública, porque pasó en un momento en que hubo un gran aumento de usuarios en la bicicleta pública y se asoció a ella, entonces un tema para limpiar también la imagen de los usuarios de bicicleta pública se llevó a cabo esta campaña que yo creo que fue muy positiva y una campaña que no me parece tan encertada por utilizar una imagen un poco más violenta es esta de Ayuntamiento de Barcelona en la cual se representa directamente el conflicto, se representa un atropello entre un peatón y un ciclista. Creo que no hace falta utilizar este tipo de discurso porque no va a ser positivo para todos los usuarios de la vía ni va a fomentar la pacificación del trato y el respeto entre ellos. Entonces, un poco llamar la atención sobre tener mucho cuidado en cómo se transmiten estas ideas en las campañas de comunicación. La imagen de los ciclistas es muy importante y ya tenemos evidencia científica de que los sistemas de bicicleta pública favorecen a una imagen, a normalizar la imagen del usuario de la bicicleta del ciclista en general porque acostumbra ir con una vestimenta mucho más normal porque acostumbran a hacer viajes no planeados con gente que no tiene por qué ir vestida de licra para la ocasión o incluso no tiene por qué llevar chalecos o cascos, etc. sino que van simplemente con la ropa con la que van vestidos ese día de repente les va bien utilizar la bicicleta pública para hacer un desplazamiento determinado y lo pueden hacer y entonces el hecho de ver a esa gente vestida con traje o con una ropa de calle, por así decirlo, una ropa normal o incluso de oficina en una bicicleta pública está ayudando a normalizar en general la imagen de la bicicleta en las ciudades. Paso al apartado de retos. Se trata de explicaros un poco y compartir con vosotros lo que yo creo que son los retos a los que se enfrentan los sistemas de bicicleta pública en la actualidad y son en total seis tipos de retos que vamos a ir revisando y voy a intentar ejemplificar para que un poco podamos entender cada uno en qué consiste. Hay retos de información, de gestión, de financiación, económicos, sociales y también retos del concepto propio de bicicleta pública. Empezamos con los de información. Se habla mucho del open data, del big data y creo que justamente en sistemas de bicicleta pública es muy fácil obtener muchísima, muchísima información. Ese big data que nos está generando que la mayoría de usuarios ya en sistemas automáticos de funcionamiento automático poseen una tarjeta con un chip que almacena información que además se están utilizando cada vez que dejan la bicicleta. Toda esa información sobre su trayecto, sobre su utilización del sistema se almacena y se puede explotar y puede generar conocimiento muy valioso para una mejor gestión de estos sistemas. Entonces, que este big data sea abierto, al menos parcialmente, o si puede ser antes un poquito digerido, porque ya os digo que la cantidad de datos que se genera es muy alta, que se pueda consultar, que se tenga acceso y que se puedan hacer investigación y estudios, que se puedan utilizar para aplicaciones móviles, por ejemplo, y que haya transparencia en el uso de estos sistemas de bicicleta pública. Creo que son temas muy importantes y que son absolutamente viables ya tecnológicamente en los años que estamos viviendo. Entonces, os ponía aquí unos ejemplos que creo que son buenas prácticas de Capital Bike Share, que ofrece estadísticas muy buenas en su página web a todos los usuarios que la quieran consultar. Y luego comentaros también que el gobierno local, el metropolitano de Londres, también ofrece un open data de bastante calidad sobre el sistema de bicicleta pública actualizado semanalmente y que también se puede utilizar, pues como os decía, tanto para investigación como, bueno, más que nada para tener esa transparencia y ese acceso a la información. Como os decía, y he mencionado ya varios trabajos académicos, yo creo que es relevante mencionar aquí que ya se están llevando a cabo muchos proyectos de investigación académica. Si buscamos Bike Sharing en Google Académico ya encontramos 60.000 resultados, es ya algo espectacular, yo creo que ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años. Aquí os ofrezco dos de los últimos papers más relevantes en cuanto a que hacen un resumen de lo existente, los dos por el mismo autor, Elliot Fishman, y que son muy recomendables para tener una fotografía de lo que está pasando ahora mismo a nivel académico y de la evidencia científica que se tiene en estos momentos para analizar y para tomar decisiones sobre bicicleta pública. En cuanto a retos de gestión, muy claramente transmitiros que son sistemas complejos, son sistemas de gestión muy compleja. Esto que veis aquí es una visualización de los movimientos del sistema de bicicleta pública en Londres. Se trata de una logística muy compleja, como veis, y creo que en sistemas de transporte público es de lo más complicado que nos podemos encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de bicicleta y de un sistema de transporte teóricamente minoritario y emergente, con lo cual esa complejidad hace que se necesite un esfuerzo de gestión extra que a lo mejor algunas administraciones no pueden o no están dedicando por alguna razón. Y realmente eso es una clave de éxito de estos sistemas. Hay que realmente hacer un esfuerzo de análisis por la complejidad que tiene, un análisis de gestión, sobre todo logística, y como os ponía aquí, hacer estudios de viabilidad, seguimiento de evaluación y ser flexibles. Estos temas, estos apuntes que voy poniendo aquí, al final los recogerán las conclusiones finales y veréis que los voy repitiendo un poco para que queden claros y los podamos comentar. En cuanto a retos de gestión, también el tema de evaluación me parece muy importante. La evaluación a veces es una de las cosas que acaba recortándose en proyectos que necesitan optimizarse o que no pueden dedicar tantos recursos y realmente es algo extremadamente valioso para su gestión. Entonces, os ponía aquí justamente un caso de uno de los artículos académicos de Elliot Fishman, en el cual él hace primero un análisis de una comparativa, una pequeña comparativa entre el uso del coche, los usuarios que proceden del coche en cada uno de estos cuatro sistemas de bicicleta pública, incluyendo Londres, pero el resto son de Estados Unidos, y a la vez pone al lado también el uso que están realizando estos sistemas para trasladar las bicicletas, o sea, el uso interno de vehículos motorizados. Entonces, en los tres sistemas de Estados Unidos, el uso para mover las bicicletas es menor que el uso que se está intercambiando, extrayendo del coche para que la gente vaya en bicicleta. No sé si me explico, pero en la siguiente diapositiva tendréis un poco más de clarificación sobre este tema, pero lo que os quería hacer notar es que en Londres se utiliza muchísimo más, esta barra de aquí, el eje de aquí, son kilómetros, hay muchísimos más kilómetros invertidos en mover bicicletas por temas de logística que los propios kilómetros que la gente está haciendo en las bicicletas públicas. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando estamos analizando temas de impacto, este tema en concreto es muy importante, estamos utilizando mucha más energía para mover, para trasladar las bicicletas en vehículos motorizados que la energía que estamos ahorrando porque la gente utiliza la bicicleta. Entonces, como os decía, aquí intento ponerlo un poco más claro en esta balanza, en la cual el ahorro en cuanto a CO2, en este caso, pero podría ser también de combustible fósiles, en el caso que sea ese combustible que se utiliza, el ahorro que se está realizando, pues, es relativo porque solo acostumbra ser un 10%, que son los usuarios que vienen de vehículo motorizado, es decir, que hubieran realizado ese trayecto en vehículo motorizado, es solamente un 10% y ese 10% hay que contrapesarlo con la redistribución que se está haciendo con vehículos motorizados en cuanto a la logística. Entonces, esto, lo he llamado coherencia medioambiental, es un aspecto medioambiental de estos sistemas que hay que tener muy en cuenta en la gestión, hay que llegar a un balance y que esto no se desequilibre demasiado, porque si no, pues, estamos afectando más al medioambiente de lo que lo estamos ayudando. Otros retos de gestión que son bastante interesantes y en los que la bicicleta pública ha tenido un papel muy relevante es en este ejemplo de París en el que, como sabéis, los episodios agudos de contaminación atmosférica y además París no es la única ciudad que está sufriendo estos episodios, hay actualmente en el mundo muchas ciudades que los están sufriendo y una de las medidas que París decidió utilizar en esos episodios de alta contaminación fue, aparte de reducir la circulación de coches, es ofrecer un ticket gratuito para utilización de las bicicletas durante ese particular día en el que había tanta contaminación atmosférica. Entonces, son elementos de gestión que nos pueden ayudar no solamente a promocionar el sistema de etiqueta pública, sino a paliar episodios graves de contaminación atmosférica y otros temas de perjuicios o de riesgos que el sistema de etiqueta pública puede contribuir a paliar. Temas de gestión y financiación siguen siendo retos para la bicicleta pública. Ya hemos comentado en otras publicaciones y en otros canales que el tema de la falta de transparencia de los sistemas que han funcionado a través de la publicidad, o sea, financiados por la publicidad en el mobiliario urbano, pues ha sido una transparencia poco expresada y que hay que hacer un hincapié en que se separen los contratos de publicidad y los de bicicleta pública para que se aclare los costos y los gastos no solamente para la administración pública, sino para todos los usuarios también. Entonces, atención en este caso a los pliegos concursales y a los contratos que se realizan para que eviten asociar a la bicicleta pública a otros servicios que puedan estar ocultando los costes reales y que de ese modo se puedan prever y gestionar mejor la financiación de esos sistemas que es uno de los retos más importantes que nosotros además hemos observado en sistemas españoles en el Observatorio de Bicicleta Pública en España. Todos esos sistemas que han caído pues seguramente creemos que ha podido ser por la falta de financiación, de organización de esa financiación de previsión para financiar los sistemas de bicicleta pública. No voy a demorarme demasiado pero este era un poco el caso del Bicic en cuanto a retos económicos y realmente hay muchas más preguntas que respuestas en esta diapositiva porque ahora hay ya sistemas que están utilizando temas de patrocinio, sistemas que se están financiando con bancos o con empresas de telefonía por ejemplo y la verdad es que el cálculo tampoco es tan elevado el porcentaje que pueden cubrir estos patrocinios es todavía bajo y bueno es deseable que un sistema público de transporte que una bicicleta pública esté patrocinada y lleve esos nombres lleve esas marcas en las bicicletas entonces bueno aparte de es deseable pues es legal porque en algunos sitios resulta que no es legal que hay que preparar el marco normativo si se desea hacer algo así porque no es en este caso en Barcelona no lo era por temas de paisaje urbano que los vehículos portaran este patrocinio estas marcas ¿no? Los retos sociales son temas muy interesantes que además a mí me ha gustado seguir de cerca desde el principio en sistemas de bicicleta pública tanto grandes como pequeños y me gustaría decir hacer hincapié en eso que un sistema grande también puede tener un contenido social muy interesante y bueno insertar por ejemplo colectivos en riesgo de exclusión laboral y generar empleo pues en bastante cantidad en cuanto a otros sistemas de otros servicios y otros sistemas de transporte ¿no? Un estudio que se hizo aquí en Barcelona por cada 24 bicicletas públicas se genera un puesto de trabajo en temas de servicios y reparación ¿no? Y también pongo aquí ilustro un poco el proyecto Bicigoy que fue un proyecto social en el cual se formaba a talleristas a mecánicos de bicicleta que luego Bicin acabó contratando y eran colectivos en riesgo de exclusión laboral En cuanto a también retos sociales los en este caso los usuarios ¿no? el perfil del usuario ¿a quién está llegando el sistema de bicicleta pública? Es importante que se mantenga una observación de quién está utilizando esos sistemas y si hay suficiente variedad y suficientes grupos cubiertos por ese por ese por ese servicio que al final es un servicio público y debería servir a todos los grupos sociales no solamente como decían aquí en el Evening Standard en el periódico de Londres a los pijos a los niños pijos sino pues también a darnos cuenta que pueden haber grupos que no están suficientemente representados como minorías étnicas y otros grupos de 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 baja de bajos ingresos sociales por ejemplo eso hay que observarlo en cuanto a equidad pues también hay evidencia ya científica bastante vinculado con el tema social que os acabo de comentar en la diapositiva anterior y simplemente aquí ponía dos referencias sobre temas de detección de desigualdades sociales en cuanto a uso de de la bicicleta pública está muy relacionado en este caso con dónde está implantada con el área de implantación hay que vigilar que no solamente se quede en el centro de la ciudad en las partes más ricas de las ciudades sino que de alguna manera se pueda acercar también a otras áreas en las cuales también puede haber demanda y también puede realizar un servicio muy importante de transporte de movilidad a los residentes pasando a los retos de concepto pues bueno a mí me gusta mostrar que en Barcelona el aumento que hubo de uso de de bicicleta de viajes en bicicleta cuando se implantó el Bicin pues no vino de la bicicleta privada sino que vino del sistema de bicicleta pública es decir que el número de de desplazamientos en bicicleta privada se ha mantenido estable durante muchos años y quizá ahora mismo en este último año es cuando se está viendo un crecimiento y bastante ligero o sea no es que al poner un sistema de bicicleta pública en este caso repito en este caso a lo mejor en otros sistemas se da otras evoluciones pero la evolución aquí ha sido que realmente el sistema cuando se implementó era 2007 hasta entonces se estaba creciendo el sistema perdón en usuarios de la bicicleta privada y en ese momento se para se para el aumento en bicicleta privada y el aumento consiste solamente en usuarios de la del bici de la bicicleta pública porque puede ser debido a esto yo pongo aquí una pequeña tabla en la que veis la evolución de la oferta de infraestructuras en este sentido y podemos ver que si bien es cierto que las plazas de aparcamiento han incrementado mucho lo que son los carriles bici no han incrementado al mismo ritmo que los desplazamientos en bicicleta con lo cual no se está dando el mismo servicio en cuanto a en este caso infraestructura segregada infraestructura específica para bicicleta en cuanto a carril bici que en cuanto a aparcamiento también decir que este gran aumento de aparcamientos fue básicamente a partir de 2007 cuando los usuarios de bicicleta privada empezaron a pedir más aparcamiento porque prácticamente habían más estaciones de bici que aparcamiento para bicicleta privada entonces hay que vigilar que el servicio de bicicleta privada cuando se instala un servicio de bicicleta pública esté bien servido para que no estemos favoreciendo a unos usuarios por encima de nosotros porque al fin y al cabo estamos intentando promocionar un sistema de transporte que es la bicicleta que es beneficioso para todos y que no puede favorecer a unos usuarios que están realizando un pago por ello por así decirlo entonces como sobre todo si esos son sistemas en los que la administración pública es responsable hay que tener en cuenta estos dos tipos de usuario continuando con los retos de concepto también hay que introducir las externalidades positivas que nos pueden dar argumentos muy poderosos y quizá incluso inesperados porque creo que no se han utilizado lo suficiente ahora hay cada vez más también evidencia científica de lo que es Health Impact Assessment en los impactos en la salud evaluación de impactos en la salud y esta evaluación de impactos se ha realizado para sistemas de bicicleta pública dando cifras como las que os pongo aquí que bueno incluso los beneficios para la salud del Bicin se cuantifican en un importe mayor que sus propios costes y que los beneficios del ejercicio físico realizados con Bicin superan y esto es muy importante y muy poca gente en puestos de decisión conocen este argumento y lo utilizan los beneficios de realizar ejercicio físico superan los riesgos por accidentes y contaminación hasta en 79 veces es decir es 79 veces más positivo a causa del ejercicio físico que se realiza ir en bicicleta que los riesgos que puede ocasionarnos debido a accidentes y contaminación y bueno llegamos a conclusión aquí simplemente quería comentaros unos temas por si queréis contribuir al debate y llevaros estos pensamientos y estas reflexiones para casa y un poquito pues por qué tienen éxito estos sistemas posibles respuestas que pueden ocurrirse pues porque añaden una posibilidad de movilidad que permite al usuario particularidades tales como realizar viajes en una sola dirección en bicicleta se entiende prescindir del riesgo de robo y de responsabilidades como el mantenimiento de la bicicleta y el espacio de almacenaje de la bicicleta sobre todo en origen no tienes que guardar tu bicicleta cuando llegas a casa la dejas en una estación y ya está la rapidez en distancias cortas sobre todo en ciudades densas una alternativa cuando el transporte público no está disponible bien sea de modo puntual porque perdemos un autobús momentáneo porque hay un parón en la red por algún por algún motivo por ejemplo una huelga o sistemáticamente pues porque simplemente no hay una cobertura de transporte público en algunas franjas nocturnas o en algunas franjas determinadas del día en las cuales un sistema de bicicleta pública también puede dar un servicio complementario además hay evidencia de que hay mayor seguridad vial esto puede resultar chocante pero el usuario de bicicleta pública tiene menos accidentes que el usuario de bicicleta privada en general y hay varias hipótesis yo tengo también la mía y creo que es un usuario el de la bicicleta pública que es más cauto tiene una percepción de riesgo mayor y entonces es mucho más cuidadoso en cuanto a sus movimientos y a los espacios que utiliza no siendo esto siempre beneficioso porque se da el tema por ejemplo de las aceras que ya hemos visto que provoca esos conflictos con peatones ¿y por qué tienen éxito? pues aparte de estas reflexiones que os decía que son ya os decía aventuramientos míos pues tienen unas condiciones este éxito está condicionado no solamente a todo lo que hemos hablado sino que un poco a que estos sistemas sean suficientemente densos que la red sea suficientemente densa y extensa que cubra suficiente área que sean fáciles y rápidos de utilizar para el usuario que estén integrados en múltiples sistemas que hemos también recorrido en esta presentación que sean complementarios a otras políticas coherentes en objetivos si lo que queremos es que la gente deje el coche tener un medio ambiente urbano más saludable realizar actividad física etcétera todos esos objetivos vamos a tener que utilizar otras políticas que nos acompañen además de la bicicleta pública para obtener sinergias suficientemente poderosas algunas herramientas para el éxito y esta será ya la última diapositiva y la última reflexión que quiero compartir con vosotros seguro que me faltan pero quería comentar con vosotros que hay que marcar objetivos y que hay que realizar evaluación para realizar estas dos estas dos cosas necesitamos datos para nutrir nuestros indicadores es importante que tengamos muy claros los indicadores de operación que realicemos encuestas a los usuarios que explotemos ese big data que realicemos estudios de impactos en la salud y que realicemos estudios del coste y beneficio de estos sistemas también es necesario realizar un estudio de viabilidad cuando decidamos que bueno a lo mejor es el momento de poner un sistema de bicicleta pública en nuestras ciudades bien pero realizar un buen estudio porque a lo mejor simplemente hay que esperarse o llevar a cabo otras medidas que nos ayuden y que puedan ayudarnos a conseguir este éxito o asegurarnos un buen servicio para nuestros ciudadanos otro de los puntos para el éxito de las herramientas para el éxito es la integración con otras estrategias como por ejemplo poner a la vez de medidas de promoción de la bicicleta como puede ser un sistema de bicicleta pública poner medidas de contención del uso del coche pacificación del tráfico reducción de los aparcamientos en calzada en diversas zonas de la ciudad y realizar paquetes de medidas no solamente una medida aislada solitaria sino paquetes que nos acompañen en toda aquella flor que hemos visto en cuanto a normativa planificación comunicación educación todos esos pétalos que tenía aquella flor tienen que estar a la vez tenidos en cuenta en nuestras políticas y ser realizados de forma integrada otra de las herramientas es definir y vigilar parámetros de calidad ya hemos estado hablando de pliegos y contratos pero es importante que los gestores del sistema mantengan una calidad un nivel de calidad para el usuario porque eso nos va a evitar muchísimos problemas y que degeneremos en vandalismo uno de los aspectos del vandalismo creo yo y eso también es una hipótesis personal que procede de una disminución de la calidad del servicio no lo justifica bajo ningún concepto pero si mantenemos una buena calidad de servicio el usuario va también a utilizar nuestro servicio de forma mucho más cuidadosa y más respetuosa otro de los puntos que creo que son interesantes de tener en nuestros planes de bicicleta pública es este plan de participación y gestión gestión en red de los actores implicados tenemos que contar con todos ellos como ya hemos visto en el caso de aquella plataforma de Madrid que se opuso a la introducción de un sistema de bicicleta pública porque veía amenazados sus intereses como comerciantes y como sistemas de alquiler para turismo entonces tener en cuenta todos estos usuarios y mantener un diálogo abierto con ellos continuo no solamente al principio del sistema sino para ver también cómo está funcionando y cómo se puede mejorar es muy interesante y además va a reportarnos conocimientos que a lo mejor desde solamente uno de los puntos del sistema de la gestión administrativa del sistema a lo mejor no estamos teniendo en cuenta el programa de capacitación de gestores y administradores para que puedan gestionar ese big data que os decía también es muy importante un programa de capacitación en una administración en la que a lo mejor no han tenido nunca un sistema de bicicleta pública creo que es un sistema muy importante para asegurarnos el éxito que van a haber personas preparadas gestionando ese sistema y administrando ese sistema y el último punto es la flexibilidad y la adaptación creo que yo es un poco un punto que es transversal aunque pensemos una cosa al principio o en un momento determinado tenemos que estar dispuestos a ser flexibles porque son sistemas muy dinámicos que además están enmarcados en sistemas dinámicos también como son nuestras ciudades como son los sistemas de transporte en la ciudad y todos esos niveles que hemos estado yendo antes sistema ciudad sistema de transporte sistema de bicicleta y sistema por último de bicicleta pública tiene que haber una flexibilidad ahí en la gestión en el diseño y en todos los aspectos yo diría que nos va a permitir que si hay luego elementos disruptores constreñimientos financieros o físicos podamos afrontarlos como por ejemplo pues tener un sistema en el cual podamos mover las estaciones de sitio sin realizar una gran obra o que no sea muy costoso tener un amplio horario de servicio para generar para cubrir un amplio espectro de usuarios y de utilizaciones de tipos de usuarios optimización blanda en la redistribución no solamente con esas furgonetas que nos están también contaminando el medio ambiente sino con sistemas como el que hay en París que es el de premiar a los usuarios que llevan las bicicletas a las estaciones que están en las zonas altas de las ciudades este tipo de gestión blanda también se puede realizar además con la disposición que tenemos de datos en estos sistemas y bueno esto era un poco todo lo que quería comentaros hoy creo que me ha alargado un poquito más de lo que pensábamos espero que esto os ayude también para generar vuestras preguntas y reflexiones aquí os pongo una lista de recursos que tenéis a vuestra disposición en estos enlaces y pues por último daros también mis contactos si no dudéis si no acabáis de formular vuestras dudas en este rato de enviarme un email o poneros en contacto conmigo por alguno de estos medios muchísimas gracias a todos por estar ahí vamos a ver si volvemos a bueno ya estamos aquí ahora es el momento de las preguntas recuerden que tienen que enviar la pregunta al correo info arroba asirmus.es han llegado ya varias preguntas la primera las tengo aquí en la pantalla del otro ordenador si nos evitamos la impresión pregunta preguntar esto ah vaya resulta que nos comentan que las imágenes de la presentación son borrosas y no se pueden leer Creo que sí que se va a distribuir el archivo, ¿verdad, Pau? Lo que tú digas Sí, podemos poner esta presentación a vuestra disposición Yo creo que puedo hacerlo en PDF Revisaré todas las imágenes que tienen su fuente O sea, que están referenciadas De modo que creo que no habrá problema Pues entonces vamos a colgar esta presentación De la página web de Asimus Junto con el enlace para hacer el visionado de la conferencia Que es a través del canal de YouTube Vamos a la siguiente pregunta Desde Sabarel, desde aquí al lado, de Barcelona ¿Qué importancia tienen en la gestión de la bicicleta pública Las administraciones supramunicipales Como las áreas metropolitanas? Pues tienen mucha importancia Gracias por hacernos esta pregunta Porque realmente, como sabéis Hay ciudades que tienen un continuo urbano Con su área metropolitana Con lo cual tenemos que entender estos sistemas Como un todo Y realizar el sistema de bicicleta pública También pensando a esta escala Entonces las administraciones supramunicipales En este caso tienen un rol muy importante En algunos sistemas de bicicleta pública Ya hay administraciones supramunicipales Que los están gestionando Pero en otros el hecho justamente De que no sea la administración supramunicipal Puede generar problemas Cuando se quiere extender el sistema A otros municipios colindantes Que forman un área metropolitana Con estos sistemas Así que creo que es muy interesante Que sea una administración metropolitana Y más si tiene como Si está a cargo De la gestión del transporte público Porque debemos entender La bicicleta pública Como un elemento más De transporte público Bien, otra pregunta Esta vez desde la Argentina Interesa saber Si se llevan adelante acciones Para educar a los niños En el uso de la bicicleta Como parte de la introducción del sistema Gracias por la pregunta El tema de la infancia Y la movilidad ciclista La verdad es que es un tema Que en bicicleta pública No queda demasiado cubierto Porque por temas técnicos Todas las bicicletas Tienen que ser iguales Aunque hay un solo sistema De bicicleta pública Que yo sepa Que ha introducido bicicletas para niños Que es el sistema de París Aunque los pone solamente en un parque Y para moverse dentro de un recinto cerrado Un área verde en París Entonces la pregunta era Si había sistemas de educación Para los niños Desde los sistemas de bicicleta pública No, porque como te decía Pues no se ofrece No se acostumbra a ofrecer Bicicletas para niños Y las bicicletas tienen que ser todas iguales Para que puedan encajarse en los anclajes Y entonces son más bien para adultos Sí que se han llevado a cabo Como os decía en aquella diapositiva Cursos para educación de adultos Pero para niños en este caso No por un tema, como os digo, técnico De que no se ofrecen bicicletas para niños En sistemas de bicicleta pública Bien, la siguiente pregunta llega desde Bogotá ¿Cuánto tiempo les ha llevado La integración tarifaria en Barcelona? ¿Tiempo? ¿Y cuántos sistemas en el mundo lo tienen? Yo creo que esta pregunta es como más para Pau Para compartir que para mí Porque realmente es una pregunta que vaya más a nivel de transporte público en general Que no solamente de bicicleta pública Como os comentaba, la bicicleta pública Pues no se ha podido integrar tarifariamente Por como está diseñada la integración tarifaria aquí en Barcelona Pero como os decía Pues a lo mejor en otros sitios sí que se consigue Si tienen este pago por uso O otros esquemas tarifarios que lo permitan Claro, la pregunta De cuántos sistemas en el mundo lo tienen Yo no te la sé responder Sin embargo, sí que hay cada vez más Sobre todo áreas metropolitanas Y consorcios de municipios Que intentan realizar Una gestión integrada de la movilidad Para que al usuario le sea mucho más fácil Moverse y utilizar los sistemas de transporte público Efectivamente En el tema de la integración tarifaria En bicicleta, transporte público Hay dos temas El primero es el soporte físico sobre el cual se hace Pues basta una tarjeta sin contacto Y esto de aquí Puede acoger todos los sistemas de las tarifas Tienes un crédito Cuando vas al transporte público Te cobra, por ejemplo, un euro Cuando vas a la bicicleta pública Te cobra, pues, medio euro o veinte céntimos Esto es así Pero, como han mencionado antes, Esther El problema de integrar el coste Del transporte público Durante la bicicleta pública Es que los costes de la bicicleta pública Son inferiores Con lo cual se crea un decalaje Que habrá que utilizar Yo estoy seguro El año que viene Se pone en marcha en Barcelona El sistema integrado Para todos los transportes También la bicicleta pública Y el car sharing también De la T-Movilidad Entonces, los técnicos Ya dan respuesta A este reto Pero ha visto que no es fácil Siguiente pregunta Están llegando muchísimas preguntas Que, por cierto Desde este tema De integración tarifaria Yo para Barcelona Realicé un trabajo Si le interesa Al participante Que ha enviado este email Se lo puedo facilitar Con mi tesina De máster De transporte Una pregunta Desde Barcelona Las bicicletas públicas Eléctricas Son una buena idea Para el objeto último De incrementar el uso En general Teniendo en cuenta Su coste y demanda Aún siendo una parte De la flota Como en Barcelona Esto es así Porque en Barcelona Se ha introducido recién Un pequeño parque De bicicletas eléctricas Entonces, está segmentado Tienen tarifas diferentes En relación con lo otro Y la siguiente pregunta es ¿Qué modelo De soporte económico Es mejor? ¿Es consolarización Por parte de una marca O subvención De la administración Proviniente De la zona azul La zona azul Es la zona de regulación De aparcamiento En Barcelona Por ejemplo Tanto bicicleta eléctrica Y financiación Vale, gracias por estas preguntas Tan interesantes Efectivamente No hemos hablado mucho De la bicicleta eléctrica En lo que es Los sistemas De bicicleta pública Pero ya hay En España Por ejemplo En Madrid Y en San Sebastián Sistemas que son 100% eléctricos Y están funcionando Entonces Si es positivo Yo creo que es positivo En algunos aspectos Y en otros Pues no es positivo Incluso puede ser Contraproducente Un aspecto En el que puede ser Contraproducente Es en los impactos Para la salud Como es pedaleo asistido Pues el beneficio De actividad física Ya no es tan evidente Y perdemos ese argumento De salud Para la promoción De la bicicleta Que además Tiene tanto peso Como decíamos Y puede ser beneficioso Porque hay un sector De la población Pero es un sector No tiene por qué ser Todo el grupo Poblacional Que tiene dificultades O barreras Para utilizar Una bicicleta Mecánica Y este tipo De bicicleta De pedaleo asistido Puede ser de gran ayuda Esto para gente mayor O gente que tiene Problemas de movilidad O algún tipo De enfermedad Pues puede ser Muy beneficioso Y por último Un último caso En el que puede ser Muy beneficioso Y en San Sebastián Se ha observado mucho Este caso Es en el tema De ciudades compuestas Así que es verdad Que pues Cuando llegas A una cuesta Si tienes pedaleo asistido Eso te puede facilitar Acceder a partes De la ciudad Que tienen un gran Gradiente Dependiente Sin embargo Si eso te implica Que la bicicleta Es muy pesada Que bueno Que te cuesta Llevarla En otros tramos Pues puede ser también Un tema A tener en cuenta Hay que hacer un balance Hay que hacer un balance De pros y contras Y a lo mejor Si tienes una ciudad Con mucha gente mayor O con una de O quieres reintroducir La bicicleta Para la gente mayor Y tienes muchas cuestas Puede ser una buena opción Pero si tienes una población Tan diversa Como en Madrid A lo mejor Estás perdiendo La oportunidad De ofrecer Una mejora Para la salud Más importante De lo que deberías Entre otros temas Que el tema de bicicleta eléctrica Se puede comentar Sobre la financiación Sobre la financiación Creo que ya lo has contestado En tu intervención Que es preferible El modelo De la transparencia De costes Que no Camuflar un coste Dentro de una concesión De publicidad Efectivamente Pero además El participante Mencionaba Algo que es Muy interesante Que es una especie De lo que llamamos Una tasa verde Un impuesto verde ¿No? Hacer pagar al coche El sistema De transporte Sostenible Que creo que es Una forma muy interesante De financiar Sistemas de bicicleta pública Y otras iniciativas De movilidad sostenible Si es que se hace De forma transparente Y si es de verdad Así ¿No? Si es de verdad Esa bolsa De financiación Que se obtiene De los usuarios Que pagan Un aparcamiento En calzada Si ese dinero Se utiliza Para la bicicleta Pública En Londres Por ejemplo Al principio Se habló mucho En la congestion chart Que es la El peaje urbano Que tienen implantado En Londres Que esos importes Esa bolsa De financiación Era luego Utilizada Para la construcción De cargiles En realidad No fue tanto así No se utilizó Todo Para ello Porque se Construyó una red De cargiles De un coste Mucho menor Del que se había Previsto en el principio De modo que Si se instaura Una de esas Tasas verdes Creo que es muy interesante Pero entonces Se tiene que cumplir La promesa De hacerlo realmente así Una pregunta Desde Desde Caracas Venezuela Que es una persona Que está trabajando En el centro de estudios De la movilidad Y bicicleta Y pregunta ¿Qué consideraciones Especiales Formularían Para ciudades Latinoamericanas Que desean instalar Estos sistemas Con éxito? ¿Hay diferencias Entre la forma De funcionar De las ciudades Europeas Y las ciudades De Latinoamérica O los principios Que le ha explicado Son aplicables Urbi y torde Como la enciclílica Del Papa Pues yo creo Que aquí tendría Que remitirme A la diapositiva De integración La flor Que habéis visto Y creo que Eso puede ser Una buena guía Para cualquier tipo De caso Y de ciudad Creo que Es importante Tener en cuenta Todos los aspectos De la movilidad Que se nos apliquen A la movilidad ciclista Y que también Se nos apliquen Al sistema De movilidad En bicicleta Es decir Si recordáis Había también El pétalo cultural Entonces aquí Potenciar Las redes sociales De colectivos De usuarios Que están haciendo Iniciativas Por la bicicleta Por ejemplo Hacer campañas De concienciación También entran Dentro De todo el paquete Además de construir Además de Pacificar el tráfico Además de Cambiar nuestra normativa Si es que Nos impone Alguna barrera Que no nos permita Utilizar la bicicleta O incluso Si tenemos Pues temas dependientes O temas específicos O queremos llegar A sectores específicos De la población Pues crear también Programas que estén Dirigidos A esos grupos De población Que queremos Que potencien La movilidad Sostenible No sé si lo contesto Pero la respuesta Sería Si es aplicado A todo el mundo Porque creo que La clave de ahí Es el tema De la política Integrada Y esta flor Y tener en cuenta Todos los aspectos Que he mencionado Otra pregunta Esta vez Desde Barcelona Desde la propia ciudad Donde estamos Dice De los 100 sistemas Que había en España De bicicleta pública 35 han cerrado 65 siguen ¿Por qué? Indica Tal vez Marcar objetivos Reales de movilidad Sostenible Sea la razón De todo Pues Muy buena pregunta Ese por qué Efectivamente Estamos ahora mismo Investigando Alberto Castro Y yo En los casos Que hemos Incluido En nuestro estudio ¿Por qué pueden haber Cerrado? Y efectivamente Uno de los De los puntos Que tú Mencías Uno de los puntos Bueno El tema De los objetivos De marcar objetivos Es uno de los puntos Que creemos Que puede haber Generado Esas disfunciones Que puedan haber llevado En algunos casos Siguen otros Al cierre de sistemas Pues sobre todo Es un tema De poca previsión De financiación Porque son Muchos de los sistemas Tuvieron Se pusieron en marcha Gracias a Subvenciones Que cuando se terminaron Pues resulta que ya no había dinero Para continuar con esos sistemas Entonces Creo que hubiera tenido Hubiera sido necesario Hacer un plan de financiación Futuro Para intentar Mantener esos sistemas Con vida Hay que decir Que a pesar de eso Que el hecho De que hayan 65 sistemas Funcionando A mí realmente Me llama mucho la atención Y creo que realmente Hay administraciones Que han hecho Un gran esfuerzo Para mantener Esos sistemas Funcionando Y creo que puede haber Varios elementos Que hayan facilitado eso Como es Absorbiendo Ciertos servicios Que tenían subcontratados Como por ejemplo Mantenimiento Redistribución Absorbiéndolos Desde el propio ayuntamiento O Realizando Adaptaciones Diversas Esa flexibilidad Ese concepto de flexibilidad Con el que he terminado Mi presentación Creo que en este caso De los cierres Se aplica mucho Aquellos que han conseguido Adaptarse Es un concepto un poco Darwiniano Pero sí que es verdad Que aquellos que han Conseguido adaptarse Son los que han sobrevivido Esa flexibilidad Y esa gestión Una pregunta Ahora Desde Bogotá Colombia Indican que Cómo se maneja El tema De la bancarización En muchos sistemas Públicos de bicicleta El tema Del pago Está asociado A una tarjeta De crédito A una cuenta bancaria Cómo se hace esto Para que los grupos Con menor poder adquisitivo Podan exceder Porque son grupos Como mínimo Por lo que parece Aquí en Bogotá Que están más excluidos Del sistema De la tarjeta bancaria Cierto Eso es una de las diferencias Con algunos países De Latinoamérica Y el resto del mundo Y los casos Que más conocemos Que son los europeos Asiáticos Y estadounidenses Y creo que eso Lo que implica Es más gestión Personalizada Más atención al usuario Porque si bien El usuario A lo mejor No tiene una tarjeta bancaria Sí que puede recibir Una tarjeta Con chip Como la de bici Pero necesitará gestión Pagarlo por otros modos Que no sean bancarios A lo mejor Y seguramente Lo que sí que se necesita Es un sistema De tarificación social Y que ciertos grupos Con menos ingresos A lo mejor Tengan un tipo De tarifas determinadas Específicas para ellos Y justifican Que tienen pocos ingresos Etcétera De nuevo Eso es un esfuerzo De gestión Que hay que poner En marcha En ciudades Y en países Que a lo mejor No todo el mundo Tiene un móvil O no todo el mundo Tiene una tarjeta De banco Efectivamente Bien Ahora una pregunta Desde Logroño En el norte de España ¿No cree que los sistemas Públicos de bicicleta Contribuyen Con su terciarización Del servicio A la disminución De la autonomía Y capacitación Y capacitación De los ciclistas Frente a la bicicleta Privada Y con ello Su conversión En consumidores Frente a un criterio Social De independencia Pregunta Yo creo que eso es una Sí Veo que hay otra Pero bueno Contesto primero Esta Yo creo que eso es una opción Personal Igual que a menudo Pagamos por un taxi En situaciones muy determinadas Igual que pagamos Por un autobús También O pagamos por Otros sistemas De transporte público Creo que hay un tipo De usuario Que si no utilizara La bicicleta pública No utilizaría la bicicleta Y eso creo que tenemos Que tenerlo muy claro Y también Creo Y también sé que hay gente Que discrepa Con esta apreciación mía Que hay una parte De usuarios De bicicleta pública Que nunca se comprarían Una bicicleta privada Entonces yo creo que El efecto de Gente que utiliza La bicicleta pública Se va a la privada No está tan claro No se ha podido estudiar Todavía bien Pero mi percepción Y opinión personal Es que hay un tipo De usuario Que realmente aprecia Esta unidireccionalidad Del viaje Esta espontaneidad Del uso El no hacerse cargo De otros aspectos Que tienen la bicicleta privada Y a lo mejor Estamos pensando En el usuario De bicicleta privada Por un lado Y el de pública Por otro Pero estoy segura Y además de eso Sí que tenemos datos Que hay gente Que utiliza las dos En diferentes momentos Y para diferentes trayectos Entonces Creo que hay que mantener abierta Cuanto más opciones De movilidad sostenible Posible Porque pueden haber usuarios Con unas necesidades específicas Y si lo que queremos Es que la gente Vaya en bicicleta Y camine Pues tenemos que ofrecer Todo el rango Que esté en nuestra capacidad Siempre que lo podamos Que lo podamos poner en marcha Que lo podamos facilitar Una pregunta Una pregunta del sur de España Desde Córdoba Sobre el tema De los puntos de bicicleta Situados en las partes altas De la ciudad Una dice Propone que una buena opción Sea el uso gratuito A la bajada A la parte baja De la ciudad Yo creo que sería al revés Sería al revés El uso gratuito A la subida Sí ¿Cómo lo podíamos questionar? Y un tipo de bonificación Perdona Y continúa Y un tipo de bonificación En bus, en taxi A la subida Al punto inicial Bueno Yo creo que Ya la segunda parte Sería más costosa Pero sí que te contesto Con una La iniciativa de París Que he mencionado Muy rápidamente París La manera como gestionó Este déficit Fue ofreciendo A los usuarios Creo que En 30 minutos Gratuitos O un paquete De tiempo De uso gratuito Dentro del sistema De etiqueta pública Si ellos subían La bicicleta A las estaciones Que estaban marcadas Con un más Con un símbolo de más Con el plus Entonces el delit plus Es el sistema La iniciativa Que ellos pusieron en marcha Para los usuarios Que hicieran El trabajo Que tenían que hacer Digamos Las furgonetas Que subían las bicicletas A los puntos altos Porque efectivamente Y esto nos está pasando También aquí en Barcelona La gente la utiliza Más para bajar Que para subir Y eso Desequilibra mucho El sistema Y genera mucha necesidad De logística Motorizada Una aportación interesante Desde la CAF Desde el banco De la comunidad Andina de Fomento Que nos envían La publicación De una guía Para la implementación De un sistema Público de bicicletas Sí, efectivamente No sé si la he puesto En la lista Ahora lo estoy dudando Ay, perdón Lo puedo consultar Si he puesto En la lista En la guía de CAF Lo vamos a distribuir Igualmente Si no, pues la añado Ahora Efectivamente Es un documento Muy interesante Pues no, no está La vamos a introducir Sí Pues muchas gracias A los amigos De la CAF Seguimos Sobre la experiencia De París Se acaba de publicar Pero no se ha concretado Todavía muy bien En los términos En los que funcionará Sí que hay países Como Reino Unido En los cuales Tienen también La compensación Del kilometraje De recorrido en bicicleta Por los trabajadores En cuanto a que eso Se lo descuentan De los impuestos O sea que esto Realmente no es tan fácil De hacer Hay que justificarlo Y hay que calcularlo Muy bien Y hay que introducirlo En un sistema Fiscal Determinado Del país Determinado O de la región Determinada En la que se puede hacer Pero sí, claro Hay que estudiar Hay que estudiarlo En cada caso Y yo creo que sí Que es factible Depende de a qué nivel Se quiera hacer Pero seguro Que hay muchas maneras De hacerlo Yo cuando estuve estudiando Estos temas También los revisé En un determinado momento Había todo tipo De iniciativas Incluso iniciativas Mucho más Mucho más Digamos de estar por casa Pues una compañía Determinada En un polígono industrial En Huesca Me acuerdo que era Gráficas Huesca Una empresa De temas De diseño gráfico Pues Les pagaba A sus empleados Una bicicleta Si venían A trabajar En bicicleta Al puesto de trabajo Y eso les evitaba Tener que construir Aparcamiento O tener que reservar Espacio Para aparcamiento De coches Etcétera Entonces Iniciativas A este nivel Incluso existen Y creo que A otros niveles Fiscales Pueden existir También También os digo Que en este caso Se necesita Entrar en un esquema Nacional En una regulación Nacional Que a lo mejor Puede dificultar O retrasar La implementación De ese tipo De herramientas Una pregunta ¿Por qué El binocular Es del área Metropolitana De Barcelona No tiene Aceptación Como se esperaba ¿Binoculares? No sé ¿A qué se refiere? No entendemos La pregunta Si la persona Que la ha hecho Puede Precisarla Porque No tiene Tanta aceptación Los binoculares Que se toquemos No es cosa Para mirar Desde lejos Pero no sé Bueno Siguiente pregunta Desde la isla De San Andrés Colombia Implementaremos El proyecto Piloto De bicicletas Públicas Queremos saber Si tienen Cifras de éxito O fracaso De su implementación Con viajes Con el 0,001% Es decir Cultura de la bicicleta Nula O sea Que solo va en bicicleta El que nos ha escrito Exacto Desde cero Se puede empezar Estrategias Aparte de contratarla A ella Como asesora Que seguro Que ahorita Es más rápido ¿Algún consejo Que se pueda dar? Pues el consejo Para empezar Desde cero A ver Primero contesto El tema De la evidencia De si tenemos Un número Desgraciadamente Pues hay muy poca evaluación Al menos en España Y menos en casos Con tan bajita Utilización de la bicicleta Porque a la vez Que hay tan baja Pues se percibe Que no hace falta Analizarla Con lo cual Pocas veces Se realiza Un buen estudio De evaluación Que sería tan útil Para contestar Esta pregunta De esta persona Que se encuentra En un caso En la que No está solo Hay muchísimos Municipios Que desean Introducirse En el tema De la bicicleta Entonces ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo Que tienes Que tener en cuenta De nuevo Todos esos pétalos De política integral Y a lo mejor Hacer un estudio De viabilidad Lo que os decía Que un estudio De viabilidad Consiste en Vamos a estudiar La situación Y vamos a ver ¿Cómo tendría ¿Cómo tendría Que ser este sistema? ¿Qué demanda hay? ¿Dónde pondríamos Las estaciones? Si se puede O no se puede Si tenemos espacio Si tenemos demanda Todos esos estudios Pues hay que realizarlos Y a lo mejor Se concluye En ese estudio Que no es el momento O que primero Hay que hacer Otras medidas Para poder facilitar O posibilitar Un mínimo Un mínimo Una mínima cobertura ¿No? Una mínima red Ciclista Al menos Para que se puedan Realizar Desplazamientos En bicicleta Esto es muy básico Esto se tiene que tener Entonces Si no hay Al menos Un sistema En el que el tráfico Este pacificado A lo mejor No tiene por qué Haber una gran planificación Pero que el tráfico Sea tranquilo Que se pueda ir En bicicleta Todo eso En un buen estudio De viabilidad Inicial Debería recogerse Y darte La solución Darte El suficiente material Para decidir Si deseas Si deseas Si es el momento Para instaurar Un sistema De etiqueta pública Y cómo Se podría hacer Vamos ya Por las últimas Preguntas Una pregunta Desde Valencia Desde Valencia De España La relación Entre la bicicleta Pública Y el camino Escolar Si hay Para la infancia Si hay algún tipo De intersección Esto O son conjuntos Pues de nuevo Llegamos al tema Que he explicado antes Que es que No se dispone De bicicletas Para niños En los sistemas De bicicleta Pública Y muchos De ellos Además Tienen un límite De edad Tienen que ser Mayores de 16 En algunos casos O de 18 años Los usuarios De estos sistemas Si son menores De 18 En España Se necesita Un permiso De un tutor De uno De los padres O tutores Del niño Que lo vaya a utilizar Entonces La verdad es que No conozco Ninguna iniciativa Así Porque creo Que los sistemas Pues no se prestan Mucho a este tipo De iniciativas Habría que buscar Otro tipo De iniciativas Para este Para este colectivo Que son La infancia Y para ello Te recomendaría Visitar Una página web Que ofrece Muchísimas herramientas En ese sentido Que es la página web Del CENEAM Del Centro De Educación Nacional De Educación Ambiental Del gobierno Del Ministerio De Medio Ambiente De España Y esa página web Tiene un apartado Exclusivo De movilidad En la infancia Entonces Ahí encontrarás Muchas iniciativas Y muchas ideas Para implementar Para la infancia Seguramente No vinculados A la bicicleta pública Porque ya te digo Que no lo favorecen Mucho Sistemáticamente Un comentario Que nos llega Desde Montevideo La capital del Uruguay Dice que Tiene el sistema Movete Que funciona Con la tarjeta Del sistema De transporte Metropolitano El Omnibus Que le llaman ellos Pero tiene Dos monederos Distintos Uno específico Para el Movete Y otro Para el sistema De transporte Metropolitano Hay que resolver La unificación Entre ambos Y pregunta De forma concreta ¿Algún ejemplo Que incluya bicicletas Especiales Para algún tipo De movilidad reducida Tipo Triciclo Que tengan anclaje Igual al resto De bicicletas? Veamos El tener Diferentes tipos De bicicletas En un sistema De bicicleta Pública Se ha hecho En muy pocos casos Y que yo recuerde Eran todos Sistemas manuales En los cuales Había un almacén De bicicletas En puntos determinados Y Era Trato personal Te daba La bicicleta Alguien O sea No era un sistema Automático Era un sistema Lo que llamamos nosotros Sistema manual Son sistemas Que aún están funcionando En países como Suiza Funcionan Y funcionan muy bien Y en esos sistemas Se prestan Todo tipo de bicicletas Es importante Que haya un sistema De préstamo De todo tipo de bicicletas Porque hay personas Con movilidad reducida Que no pueden utilizar Una bicicleta Estándar Y unos triciclos O unas bicicletas especiales Son elementos Muy importantes Para la movilidad De estas personas Sin embargo Pues como te digo Por temas técnicos Los sistemas automatizados De bicicleta pública Es muy difícil Que tengan Que ofrezcan Este sistema De forma eficiente Porque sería muy difícil Controlar en dónde está En cada momento Estas bicicletas Y si están a la disposición Del usuario En cada momento Sería muy incierto Para el usuario Que precisa Esas bicicletas Poder encontrarlas En el momento En que las necesita Entonces Esto hace que Normalmente Y de forma general En los sistemas De bicicleta pública Solo hay un tipo De sistemas Que van a los anclajes Y todas se mueven En todas Direcciones Salvo en el caso De este tema De la bicicleta eléctrica En Barcelona Que es que tiene Sus estaciones específicas Y sus ubicaciones específicas Y no mezclan Los soportes Esto que quede Es un aclaramiento Para que quede más Más claro este tema Y finalmente Nos informan Desde Bogotá Que del 20 al 27 de septiembre Tendrá lugar La semana de la bicicleta Adelante con la bicicleta Bogotana Y Acabamos aquí Esta conferencia Sin Dejar de recordar Que el día 4 de septiembre Hablaremos sobre El Transmilenio En Bogotá Todo lo que hemos dicho De la publicación De la conferencia En formato PDF Incorporar A la relación De documentaciones El documento De la CAF Lo vamos a hacer Y en próximos días Les haremos Enlace Desde donde La pueden descargar Muchas gracias Buenas tardes Desde España Y buenos días Para los amigos De América Hasta la próxima Gracias a todos